Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir Es como la fiebre cuando quema Si la nube te arrastras Llegar a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti ser Gracias por ver el video Con el número 10, con el número 8, Darío Ruiz, con el número 9, Darío Giveres, con el número 10, Jaime Oceso, y con el número 12, Alejandro Piedrich. Son sugerentes con el número 12, Darío Giveres, con el número 13, Mariano Giveres, con el número 14, Darío Martínez, con el número 15, Gabriel Giveres, con el número 16, Darío Giveres, con el número 17, Martín Navarro, y con el número 18, Rodrigo Cota. ¡Gracias! 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 Se van corriendo para atrás. Se van corriendo para atrás. Se van corriendo para atrás.